El gobernador del Departamento de Arauca se reunió con el Viceministro de Defensa y el Director General de Migración Colombia para tratar el tema de seguridad y el corredor humanitario para migrantes. Se hablaron del tema de la problemática de los migrantes venezolanos que vienen del interior del país, ya que Venezuela redujo los días en que reciben a los con nacionales, solo están limitando lunes, miércoles y viernes y eso se lo están represando en Puerto San Salvador. Ya existe una acción de tutela en contra de varias entidades, nosotros como Departamento de Arauca. Y pues le hemos solicitado al Viceministro, le hemos reiterado el oficio que le enviamos al Presidente de la República, donde se contemple la posibilidad de que el corredor humanitario sea por vía aérea. Así evitamos de que en nuestra hermana, hermano Estado Apure, se aumenten los contagiados y por supuesto corremos mucho el riesgo en nuestro Departamento de Arauca, municipio de Arauca Capital. El gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que también se trató del tema de seguridad y el hacinamiento en la cárcel. El tema de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, que hay un hacinamiento total. Vamos a buscar la forma de buscar un espacio donde se brinde la seguridad y donde sea un sitio acorde con la intención de disminuir el hacinamiento que tiene el establecimiento carcelario y pues que ojalá podamos entre todos asomar esfuerzos, entre gobierno nacional, departamental y municipal, para que podamos en lo mejor tiempo posible poder habilitar este sitio. Se habló también de temas de seguridad, pues por supuesto de prestar, poder estar mucho más atentos sobre el tema de seguridad en los diferentes municipios, no ser tan confiados y por supuesto tener mucha mayor precaución. El primer mandatario de los araucanos aseguró que se le solicitó al viceministro de Defensa el dragado del río Arauca y el aumento del pie de fuerza. Sí, hablamos de un tema muy importante y ese con Infantería Marina hemos venido adelantando una labor bastante importante y es el dragado del río Arauca. Vamos a tener la oportunidad de ir hasta Cartagena, lo más probable que sea este fin de semana, con la intención de podernos reunir con la máxima autoridad de la Armada Nacional, porque queremos iniciar ese proceso, venimos adelantando esa gestión y esperamos tener unos muy buenos resultados. También se le habló de la problemática en el tema de frontera, ya que la frontera es muy extensa y porosa y se va a ver la posibilidad de pronto de aumentar el número de hombres con la posibilidad de contrarrestar, de que los venezolanos puedan cruzar hacia nuestro departamento. El gobierno nacional se comprometió a realizar control en el centro del país para que los migrantes lleguen a la zona de frontera. Sí, acá lo que se busca es que ellos van a ayudarnos a controlar en la ciudad de Bogotá, porque usted sabe que si no hay control allá en la salida, pues se nos va a represar aquí en el departamento. Ustedes ya conocen la problemática y vamos a coordinar para que el migrante que salga desde la capital de la República o al interior del país, es porque se va a recibir el día que llegue a la capital araucana, porque no podemos exponer a la población de Arauca en aras de ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Por el momento, el paso o el corredor humanitario seguirá tres días a la semana como lo han autorizado las autoridades venezolanas.